Daniela, una gran noche para la industria del amor. Sí, realmente es algo padrísimo que estén haciendo este tipo de eventos y más que nada que puedan expresar todo esto los diseñadores. ¿Cómo ves Intermoda como una oportunidad para tu trabajo? En mi caso yo me dedico a cadena departamental, entonces se me hace una oportunidad grandiosa tanto para cadenas pequeñas como para cadenas grandes. En mi caso yo represento una cadena grande, pero por ejemplo un proveedor pequeño puede iniciar con algo exhibiendo su producto, algo y ya después crecer. ¿Y cómo ves las conferencias y todas las pasarelas que se llevan a cabo en Intermoda? En general las pasarelas se me hace algo increíble porque es una manera en que ellos pueden expresar su producto, todo el trabajo que hicieron a través de algo es muy simple, pero realmente es algo que llevo muchísimo tiempo poder hacerlo. Nosotros tenemos que ver las tendencias desde mucho tiempo para poderlo tener en las tiendas a nivel nacional, entonces es algo que nosotros tenemos que verlo directamente con los diseñadores y manejarlo y que el cliente lo tenga, ¿no? Obviamente.